Música Bueno pues estamos ya con nuestro segundo invitado de la noche Es profesor de filosofía y escritor y además buen amigo Don Santiago Navajas, muy buenas noches Buenas noches Don Luis, un placer estar contigo otra vez Bueno ya sabe, era Ortega y Gasset y era posiblemente el torero, el gallo El que le preguntó el gallo a Ortega y Gasset ¿Y usted qué? Y dice, catedrático de metafísica Y dice, joder, qué cosa más rara de la gente Exactamente, curiosamente cuando se murió Ortega O no, cuando se murió no, en una de sus visitas Que era muy conocido también en Alemania Lo llamaron el torero del ser El torero del ser El torero del ser Porque como era un metafísico Y siempre digamos en Alemania siempre se relacionan con la tauromaquia Además Ortega era un gran aficionado a la tauromaquia Y un teórico de la tauromaquia Y eso del torero del ser me gustó mucho Usted también es aficionado a la tauromaquia, ¿no? Soy muy aficionado a la tauromaquia Y si no le gustase sería una forma de defender la libertad En este caso de lo que sí consideramos que es un arte Le regalé cuando lo visité a hacer una entrevista Para Libertad Digital precisamente Una especie de almohadón con una montera No sé qué habrá sido del almohadón Tengo que hablar con su hijo Jorge A ver si la puedo localizar Bueno, el motivo de traer esta noche a don Santiago Navajas Pues es para hablar de su libro Diez razones para ser liberal Diez razones para ser liberal Pues es un libro que lo primero que me plantea a mí Es una pregunta ¿Para ser qué tipo de liberal don Santiago Navajas? Porque hay, si en España hay, yo qué sé Un millón de liberales Pues quiere decir que hay un millón quinientas mil tipos de liberalismo Es una cosa espectacular dentro del mundo liberal El cómo cada liberal considera Que el verdadero liberalismo es sólo el suyo Muy cierto, ¿no? Con los liberales pasa lo que comenta En una ocasión dijo Winston Churchill Que cuando se reunía con dos economistas Solían tener tres opiniones Salvo que uno de ellos fuese John Maynard Keynes Que era un liberal más o menos Que entonces tenía cuatro, ¿no? Porque John Maynard Keynes era capaz de contradecirse Así mismo en la misma contradicción Sí, sí, tiene toda la razón Ojalá que en España hubiese un millón de liberales No lo creo Pero la dedicatoria del libro precisamente Está puesta a los liberales de todas las tribus Es decir, para que aquí puedan en algún sentido Rememora esa otra dedicatoria de a los socialistas de todos los partidos Exacto De Hayek en camino de servidumbre Y también es un homenaje a María Blanco Que es una liberal estupenda Que tiene un libro explicando un poco cómo se configuran todas las tribus liberales Entonces hay un homenaje tanto a Hayek como a María Blanco Que son dos grandes liberales ¿Qué tipo de liberales usted, Santiago? Pues ahí le iba a comentar En Twitter, por ejemplo, tengo un hilo Puesto como tuit fijo En lo que he hecho un hilo De liberales de todas las épocas Ya voy por 140 liberales Es un hilo bastante considerable Empecé con los siete liberales A los que se refería Mario Vargas Llosa En su libro En el que explicaba un poco cuáles eran las fuentes de su liberalismo Ahí está, por ejemplo, Hayek, Ortega, Igaset, Popper, Aron En ese hilo de 140 liberales hay como dos extremos Entonces dentro de esos dos extremos Caden una gran variedad de liberales Por un extremo estaría Murray Rothbard Que es un anarcocapitalista Y por otro lado Los que defienden directamente la desaparición del Estado O casi O casi, ¿vale? Sí, es la desaparición del Estado De hecho, para estos libertarios o anarcocapitalistas Los liberales son una especie de liberales Acomplejados Porque realmente lo que hacemos los liberales Es defender un Estado Lo que pasa es que un Estado con límites Con contrapesos, con equilibrio Pero no abandonamos una concepción De que haya un poder fuerte Pero como ya le digo, limitado El Estado, desde Spinoza Sería un Estado absoluto Pero no totalitario ¿Y en el otro extremo estaría? Estaría John Maynard Keynes John Maynard Keynes Que era un liberal de toda la vida Empezó siendo muy liberal Luego, de forma muy famosa Cambió su teoría Y se convirtió en un intervencionista Por parte del Estado Con todas estas políticas De crecimiento del Estado A partir de un incremento del gasto En la demanda agregada Pero él en su corazón Siempre fue un liberal Y de hecho Al final de su vida Volvió a esos postulados clásicos Del liberalismo Entre esos dos extremos Rothbard y Keynes Yo sitúo un poco Lo que sería el eje De todo ese espectro liberal En Adam Smith Con sus dos libros La riqueza de las naciones De la que se habla siempre Y una obra Que es más importante Que la riqueza de las naciones Que es la teoría De los sentimientos morales Que es donde ahí fija El fundamento ético Del liberalismo Y junto a Adam Smith Estaría Hayek Por un lado Estaría también Ortega y Gasset En España Y entonces sería un poco Ese centro liberal Dentro del que Mi libro Se focaliza un poco Para que tenga Una perspectiva De lo que representa A un liberalismo Si no el mejor Porque no se puede decir Nunca que el liberalismo Sea el mejor Pero si el más representativo Por ejemplo Usted Siendo liberal Considerándose liberal Si defiende Una cierta Doctrina social Lo puedo llamar así Muy bien De hecho Uno de los capítulos Del libro Y a lo que me refiero Si le puedo decir En un momento dado Cuáles son Las epígracias Empiezo por la ética Porque Fundamentalmente Relacionando con la tirada De los sentimientos morales El liberalismo Tiene un componente Humanista Que se basa En la autonomía moral Y por eso Empiezo el libro Precisamente con El liberalismo Como una cuestión ética Sigo con la cuestión política La cuestión de cómo Configurar el Estado De forma que Aunque sea absoluto Porque tiene un monopolio De la violencia Pero que ese monopolio De la violencia Sea legítimo Que no sea por ejemplo El Estado totalitario Que hace un monopolio De la violencia Pero ilegítimo Sigo con el feminismo Con la justicia social Al que se refería usted La educación La prosperidad La tolerancia El patriotismo La posverdad Y el populismo Que serían un poco Los dos últimos factores Que están muy relacionados Con la actualidad Hoy en día Con respecto a la justicia social Yo creo que Uno de los errores Del liberalismo Y por eso Por lo que Entre otras cosas No tenemos éxito electoral Es porque hemos abandonado Dos banderas En manos de la izquierda Y también de la derecha Que es el de la justicia social Realmente Y eso ¿Por qué? Porque los liberales Siempre han estado En contra de la justicia social Porque los socialistas Utilizaron el concepto De justicia social Para incrementar El gasto De una forma Desproporcionada Y para que el Estado Tuviese un intervencionismo En nuestra vida Completamente Ilegítimo Pero de hecho El Estado del bienestar Que siempre se cita A Bismarck En Alemania Como una fuente Conservadora del mismo Hay otra fuente liberal En el siglo XIX Que fue el gobierno liberal De Glaston El que empezó A tomar esas medidas sociales Porque claro Se estaba viendo Que había una gran bolsa De obreros Que estaban en unas situaciones Tremendas Entonces fue ese gobierno De Glaston Al final del siglo XIX El que comenzó El Estado del bienestar De forma que Pudiese Conestar Por así decir Los valores del mercado Con los valores De la sociedad civil Y en ese sentido Sí, sí Yo defiendo ahí Incluso por ejemplo Dedico un epígrafe A como Hayek Hace una defensa De los impuestos Para que haya una sanidad Pública mínima Una educación pública mínima En general Que haya un colchón Por el cual No solo sea la libertad Uno de los valores Fundamentales del liberalismo Sino que también sea La igualdad Y la solidaridad Claro Mencionaba usted antes Pues uno de los problemas Del liberalismo en España Que nunca tiene éxito electoral ¿Hasta qué punto Esa falta de éxito electoral Se debe Al Llamémoslo Darwinismo Que transmiten Muchos liberales Que a veces Parecen Transmitir el mensaje De Chico Pues si no te sabes Abrir camino En la vida Es tu problema ¿No? Claro En una democracia Lanzar ese mensaje Significa que Automáticamente Todos los que Tienen Miedo al futuro O a la competencia Pues te van a volver La espalda ¿No? Sí, sí Estoy completamente de acuerdo Con eso que comentas Porque efectivamente Además Que se ha trasladado A la población La idea de que El liberalismo Es algo así Como un asunto De psicópatas ¿No? Como si El héroe de los liberales Que es verdad Que muchos liberales Tienen a ese personaje Como modelo Sería Gordon Gekko El protagonista De Wall Street De Oliver Stone Interpretado maravillosamente Por Michael Douglas Que en un momento dado Pues a lo que se dedica Es a comprar empresas A desguazarlas Con hacer beneficio Con ellos Y a un total Desconsideración Y despreocupación De lo que le pueda pasar A los trabajadores O al resto de la sociedad Y se transmite mucho Esa idea Efectivamente Del liberalismo Como si el liberalismo Defendiese a los capitalistas Como si defendiese A los plutócratas Y a los empresarios Y realmente no Porque lo que se defiende El liberalismo Es al capitalismo Pero muchas veces Para defender al capitalismo Tienes que criticar A los capitalistas Porque el sueño Del capitalismo Del capitalista Es acabar con el capitalismo En el sentido de que Acabar con el mercado Acabar con la competencia Y es famoso Que Adam Smith En la riqueza de las naciones Propuso que cuando Los empresarios Se reuniesen Para pactar precios Habría que meterlos En la cárcel Y yo siempre digo Que el liberalismo Defiende el capitalismo Pero critica A los capitalistas Y pone muchos límites No solo al poder Del Estado Sino también Al poder De los grandes empresarios De los grandes cárteles Que lo que intentan Precisamente Es manipular el mercado En su conveniencia Y como tienen Ese gran poder Económico Influye muchas veces En el Estado Para que efectivamente Haya una especie De sobre Estado Que sería esa Colusión Entre el Estado Y las grandes empresas Entonces en ese sentido El liberalismo Es subversivo Pero es subversivo Porque es enemigo De las grandes empresas En cuanto que puedan Contaminar Y corromper Lo que son los mecanismos De mercado Que lo estamos viendo Constantemente Al tribunal de la competencia Ponen multas Inmensas A empresas Cuando precisamente Pactan precios O hacen algún tipo De acuerdos Para subvertir Las condiciones del mercado Y Por ejemplo La famosa estafa De las preferentes No conozco muy bien Esa profundidad Pero efectivamente Hay un montón De multas Que la Unión Europea O que el tribunal De la competencia Ha puesto a esas grandes empresas Cuando en un momento dado Han manipulado En contra Tanto de los consumidores Como de los ciudadanos Entonces En ese aspecto Los liberales Si es cierto Que deberíamos de dar Una solución más A favor de la ciudadanía Y no tanto tener esa imagen Como que somos Que estamos Por así decir A sueldo del IBEX 35 Podríamos resumirlo Diciendo que Hay una parte De los liberales Que piensa Que el liberalismo Es solamente Defender al individuo Frente a los abusos Del Estado Y en realidad El liberalismo Hay otra parte De los liberales Que consideran Que consideramos Que el liberalismo Consiste en Defender al individuo Frente a los abusos Punto Sean del Estado O de otros individuos Más poderosos O más golfos Claro No es cuestión Del Estado Los liberales Lo que siempre Hemos estado En contra del poder Y el poder En un momento dado Puede ejercerlo El Estado De una manera Ilegítima Pero hay otro tipo De poderes El liberalismo Desde sus orígenes Se manifestó Más bien En contra del poder Que tenía en aquel momento La Iglesia Siglo XVI Siglo XVII Siglo XVIII Hubo un liberalismo Anticlerical Que también era muy primitivo Porque muchas veces Reaccionaban De una manera Desaforada Contra la Iglesia Porque lo había Identificado con el poder Y ahora hay una especie De reacción Desaforada Contra el Estado Porque efectivamente También representa Ese tipo de poder Pero los liberales Como comentas Estamos en contra del poder Lo ejerza Quien lo ejerza De esa manera Absoluta Ilegítima Ahora en Libertad Digital Estoy haciendo Una serie de artículos Sobre la escuela de Salamanca Que en el siglo XVI Son los fundadores Del liberalismo Son el protoliberalismo Y tantos Son los antecesores De la escuela austríaca Absoluta Incluso más Porque tampoco Están tan relacionados Con la escuela austríaca Yo lo relacioné Más bien Con la escuela de Friburgo Porque la escuela de Salamanca Tiene un componente Social Que no tiene La escuela austríaca Y que sí tiene La escuela de Friburgo Relacionada por ejemplo Con Walter Euken O con Stagelberg Y por ejemplo Hayek Que empezó estando En la escuela austríaca Luego a lo largo De su vida De su evolución Terminó siendo Por ejemplo Profesor en Friburgo Y heredando La cátedra De Walter Euken Por ejemplo Esto no se suele saber Pero Walter Euken Que fue Un gran referente Dentro del liberalismo Alemán Un gran opositor Al régimen nazi Dentro de la propia Alemania Luego cuando terminó La segunda guerra mundial Se convirtió Walter Euken Y el ordo liberalismo En los ideólogos Del milagro Alemán Con una economía Social liberal ¿No? Y no es muy conocido Que Walter Euken Y que Stagelberg Vinieron a España Y dieron una serie De conferencias Al origen del franquismo Y que fueron decisivos Su influencia Para que el franquismo Cambiase La primera doctrina Que era más bien Proteccionista Nacionalista Basada en la autarquía A una Un desarrollismo Y un desarrollismo Y a una autonomía Eso lo cuenta muy bien El recientemente Fallecido Juan Velarde Que cuando era un economista Jovencito Asistió a esas charlas De Walter Euken Y de Stagelberg Y se conmocionó Y cuenta como Los economistas españoles De aquella época Se conmocionaron Ante el mensaje De Walter Euken Se solicitaba Por ejemplo En la escuela de Salamanca Mucho a Juan de Mariana Por sus estudios De economía Pero los libros Que se querían quemar De Juan de Mariana No eran los de economía Eran los políticos Eran aquellos En los que ellos Criticaba el poder absoluto En este caso de los reyes Decía que existía El derecho al magnicidio Exactamente Justificaba el tiranicidio En ese aspecto Felipe II Fue un poco más tolerante Porque si tú Coges las condiciones Que cumple un monarca absoluto Que no todas No todos Tienen que ser un tirano Felipe II Cumplía esas condiciones De tirano Enrique III De Francia también Enrique III Pero lo asesinaron Y por eso A Juan de Mariana Quemaron sus libros En Francia Y también fue muy criticado Por su historia general De España Que yo creo que Es uno de los mejores libros Que se han escrito Sobre historias de España Pero también tiene Una visión de España Por eso comento yo En el libro La cuestión del patriotismo Porque tampoco se puede hacer De mi punto de vista Un liberalismo demasiado Psicohemopolita Pero no globalizado En el sentido De que uno no tenga raíces Es decir Yo defiendo Un liberalismo patriótico En el sentido De que sí Tienes que estar comprometido Con una serie de valores Constitucionales Que sería El patriotismo constitucional De Habermas Y toda esta gente En Alemania Pero tienes que tener También un compromiso Con la historia de tu país Con la literatura de tu país Con la lengua de tu país Y eso es fundamental Y eso es una cosa De la que hay que estar Orgulloso Porque si no Te conviertes En un ciudadano sin raíces Y al final Da igual que seas De Buenos Aires De Madrid O de Hong Kong Eres un ciudadano Que yo lo llamo El del Burger King Que va a cualquier sitio Intercambiable Y solo come un Burger King No se come Los callos en Madrid O se come Lo que sería La comida De ese país Esa especificidad ¿Se imaginan ustedes La delicia Que tiene que ser Tener a don Santiago Navajas De profesor De filosofía Imagino que sus alumnos Disfrutarán Un montón Don Santiago Navajas Aparte De este libro De 10 razones Para ser liberal Pues ha publicado Otros también De gran éxito Como por ejemplo Eso no estaba En mi libro De historia De la filosofía Donde Pues cuenta La filosofía Pero de una manera Amena Y sorprendente Y otro libro Tiene Muy curioso Que se titula El hombre tecnológico Y el síndrome De Blade Runner Porque don Santiago Navajas Además de liberal Además de profesor De filosofía Es un auténtico Apasionado Del cine ¿No es así? Esa es una de mis pasiones Y por cierto Si hay un hilo Que recorre Todo el libro Es el análisis De una película El hombre que mató A Liberty Badans El hombre que mató A Liberty Badans Me sirve como hilo conductor Para a la hora de explicar Todas estas cuestiones Que planteo en la película Si te acuerdas Por ejemplo En el hombre que mató A Liberty Badans Que es un western Substancialmente es un western La típica película De pistoleros Pero claro Tiene un trasfondo Político Impresionante Con respecto al patriotismo En el aula Donde James Stewart Empieza a darle lecciones A todo el mundo En el pueblo Desde el niño Hasta el mayor Pasando por el negro Hay una fotografía De Abraham Lincoln Otra de George Washington Está la bandera norteamericana Porque los norteamericanos Han sido siempre muy conscientes De la necesidad De articular A todo ese conjunto Muy dispar de personas Pero con una misión Y una concepción De la nación Que sea también Transversal a todos ellos Sería fantástico Que en las aulas españolas Hubiese una bandera de España En todos lados Hubiese una fotografía De los jefes del Estado En todos lados Sin embargo Yo sé que hay profesores Que se niegan a dar clase Si hay una bandera de España En su aula Y eso no solo pasa En Cataluña O en el País Vasco Pasa también en Andalucía Por ejemplo Por ese trauma Psicológico-político Que tiene mucha gente Con respecto a la bandera de España Pero bueno Si uno tiene un trauma Ético-político Respecto a la bandera de España Lo que tiene que ir Al psicólogo No intentar traumatizar A los alumnos Que muchas veces Ellos no entienden Porque hay profesores Que tienen esta Esta renuncia Esta renuencia A estar con la bandera de España ¿No? Todo esto viene del trauma De la transición Pero claro Los alumnos no entienden eso ¿No? Entonces en ese sentido Teníamos que construir Un patriotismo español Que conectase No solo con la escuela De Salamanca Sino con los grandes Patriotas españolas Que también estaban En la izquierda ¿No? Desde Manuel Azaña A Antonio Machado Una última pregunta Si hubiera que recomendar Una película Para hacerse liberal ¿Cuál sería? ¿El hombre que mató A Liberty Balance? ¿Que usa usted Como hilo conductor? ¿O el manantial? Pueden ser las dos ¿No? Podemos hacer un Podemos hacer una sesión Ahora es que ya no se estilan tanto Pero cuando no había Plataformas de televisión Y tal Era muy frecuente Que se hicieran maratones de cine ¿No? Entonces hubiese sido Una gran cosa Hacer un maratón de cine Y efectivamente Si hubiese que hacer Un maratón de cine liberal En este sentido El manantial Que es una gran película De Kim Bidor Basado en la novela De Ayn Rand El hombre que mató A Liberty Balance Porque enseña Cómo se pasa Del estado de naturaleza Al contrato social Y alguna otra película Que podría ser interesante Serían siempre Las de Luis Buñuel ¿No? Que tiene una película Esto sería un poco más Fuera de lo clásico ¿No? Pero también está muy bien Y yo reivindico En este caso Eso tiene que ver Con el patriotismo La reivindicación de la cultura El cine de Luis Buñuel Y tiene una película Que lamentablemente Hizo en Francia Porque la gran parte De su cine Lo hizo exiliado Primero en México Y luego en Francia Que se llama El fantasma de la libertad Entonces Luis Buñuel Defiende esa Ontología de la libertad Que defendemos Esa pasión por la libertad Que tenemos los españoles Los liberales Luis Buñuel La representa De forma paradigmática ¿No? Aunque él decía Que era comunista Pero su espíritu Era profundamente liberal Y forma parte Un poco de la tragedia De España Que la única vez Que España Ha ganado La palma de oro En el festival de Cannes Porque en el festival de Cannes Un tanto Nos desprecian Ahora incluso Han apartado A Víctor Erizi Y lo han tratado muy mal En el festival de Cannes A Víctor Erizi Siendo una de las leyendas De mundial Pero como es español No lo tiene mucho En consideración Y ganó Con En este caso Con Con Viridiana En el festival de Cannes Pero como el observatorio romano Del Vaticano Dijo que era una película Blasfema A pesar de que contaba Con la autorización De la censura franquista Por ejemplo El franquista Renegó de ella O sea Contaba con la autorización De la censura franquista Y el observatorio romano Dijo que era una Cuando vio en la película Sí Porque hay una secuencia Que la consideraba un blasfema Claro Luis Buñuel era muy inteligente Y entonces le coló Porque claro Tú le puedes poner tu guión A la censura Pero luego tú la pones En escena Ese guión Entonces a la hora De poner en la escena Luis Buñuel Ese guión Hice una secuencia Que los observadores romanos Consideraron blasfema Entonces a partir de ahí ¿Es Blade Runner Su película favorita? Blade Runner Es mi película Una de mis películas preferidas Ahora que por ejemplo He mandado mi lista De 10 mejores películas De la historia del cine A Sight and Sound Que cada 10 años Hace una lista Con las mejores películas De la historia del cine Y no he puesto Blade Runner Y me he arrepentido mucho De no haber puesto Blade Runner ¿Por qué no ha puesto Blade Runner? Pues porque claro Tienes que poner 10 películas Y son 100 Entonces una semana Pones una lista Y la otra semana Hubiese puesto otra lista Las dos películas Creo que hubiese puesto seguro Semana a cual semana Sería El hombre que mató Al Divertiballans Que es así Le ha puesto Menos mal Y 2001 No había sido de espacio Pero Blade Runner Es una película fundamental Y también es una película Que tiene mucho que ver Y esto El tema del liberalismo Podría poner otra razón Es el futuro de la humanidad Que nos lo estamos jugando ahora Con el tema del transhumanismo La inteligencia artificial Y la biotecnología Entonces nos estamos jugando El tema De cómo se va a convertir El ser humano En un transhumano Ya tenemos ahí Todas las condiciones tecnológicas Para a través de la inteligencia artificial Y la biotecnología Cambiar al ser humano Y la gran cuestión política Es quién va a hacer eso Desde la sociedad civil Va a ser cada uno El que decida Cómo transformarse O van a ser los estados O van a ser los estados O van a ser los estados Y el gran referencia O peor aún Desde una organización Supranacional No democrática Exacto Exacto Que viene a ser lo mismo Un estado supranacional Y grandes empresas Entonces esa colusión Entre Elon Musk Pongamos por un lado Y Xi Jinping De China por otro Es algo que nos debería de dar Bastante Si no miedo Por lo menos Prevención Y empezar a articular Respuestas desde la sociedad civil Para que ni Elon Musk Ni Xi Jinping Nos digan Cómo configurar Ese supra humano Bueno pues déjenme Que acabemos Con una mención Han tenido una noche larga De fiesta Con familia o amigos Han terminado cansados Y con alguna copa de más Bueno pues ahora En exclusiva Para Nature House Llega Staff Detox El remedio Que acaba con esas Resacas eternas Del día siguiente Que te impiden Disfrutar del bienestar Para más información Visita tu centro Más cercano O visítanos En naturehouse.es Don Santiago Navajas Qué placer es siempre Hablar con usted Muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta noche En Distrito TV Y ya espero Que tengamos oportunidad De hablar Por ejemplo Acerca del transhumanismo En algún programa futuro Muy bien Muchísimas gracias Don Luis Y a ustedes Queridos oyentes Pues gracias Por habernos acompañado Y hasta la semana que viene Hasta la semana que viene